Ahora ya sí que hay que entrar y entrar de verdad, coordinadamente, todos los grupos municipales en esta difusión que se hace o que debemos hacer de las medidas de seguridad de nuestro encierro. Por eso nos ha parecido oportuno también que esas jornadas que se hacen, que son las segundas jornadas del encierro, al año que viene están centradas en seguridad. Nos parece que hay que conocer que son de verdad más de 500 personas las que trabajan diariamente en nuestro encierro. Que el sistema sanitario que tenemos en Pamplona es un sistema sanitario de más de 150 personas, que hay nueve puestos medicalizados, que tenemos ambulancias, otras nueve ambulancias también medicalizadas, que están trabajando 250 policías, 150 municipales, 100 forales, en la limpieza hay 40 operarios, hay colocación del vallado por 70 personas, tenemos 11 pastores, hay cuatro dobladores. Hemos ido tomando, pues año tras año, trabajando con esa comisión, además del encierro, medidas de seguridad que creo que han dado buenos resultados. Y cada año se puede decir que hemos tenido nuevas medidas que han ido ayudando, desde tener ese doble vallado, desde utilizar el antideslizante del ayuntamiento a mercaderes. Y la prueba está que la víspera del día 10 de julio, donde perdió la vida Daniel Jimeno, pues nuestros corredores más expertos del encierro con más tradición decían tantas medidas de seguridad se están tomando que el encierro está perdiendo, de alguna forma, pues riesgo o emoción. Pues hemos visto que los encierros son con toros y que el riesgo está presente por muchas medidas que tomemos, que queremos seguir tomando. Por supuesto, este año, pues todas las personas que estaban en ese doble vallado tenían que estar uniformadas para identificarse, porque eso nos ayudaba a poder evacuar cualquier persona que fuese corneada o herida durante el encierro. Y algunos no les gustaban, y lo puedo decir, y yo creo que están contentos al final, personas de los medios de comunicación, los fotógrafos que pueden estar aquí presentes, que se les ha obligado este año a tener que ir uniformados en ese doble vallado. Y yo creo que al final el resultado ha sido positivo.